por esa razón porque la cebolla no la partió bien y no la puso en el tiempo indicado luego en el descuadre le vamos a dar un 10 porque nunca se descuadró ni nada me la cabez del principio le dije que me va a matar los niños esta buena comida pero ella se a usted que no sabe cambiar a usted que no sabe ella ella sabe presentación 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 está bien pero un poco simplón el plato si para mí el plato estuvo perfecto porque si hubiera puesto algo blanco hubiera sido demasiado blanco 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 entonces eligió bien el color del plato para darle una vistosidad pero está un poco simple todavía porque no le puso mayor adorno así que le vamos a dar un 9 la presentación aquí me ha reducido un poquito algo de tomatito para que diera un rojito vaya ahora vamos a lo más importante el sabor la textura esta parte no me gusta y hoy que no lo vas a estar ahí no lo vas a probar es más difícil pero ella me ha dejado un chono para mí por qué no va a alcanzar para acá piénsalo dos veces cuidado cuidado que pasa pues así le va a sentir más el cebolla ya lleva montón de pollo ya lleva pollo ya lleva pollo ay hasta yo quieta tripa quieta calma yo estoy cumpliendo con usted porque quiere el gusto quisiera hacer tu mano cambro la tripa si lo volvés a probar te gustó si lo volvés a probar te gustó si fíjese que en esto ahí ya sabes que me la hizo la crema la crema que compró estaba como hasta ya es aquí de fea miren que no el sabor de la crema no se siente tan mal pero viera allá está y viera que gara lo que estoy sintiendo yo es es el sabor de la carne o sea no es sabor y no es que la textura está como más sosa no como más sosa la clase de pollo la clase de pollo es que como el pollo es pollo chile recuerden por eso si pues si es que el pollo es pollo cama si digamos que el pollo es pollo vaya y ahora vamos a probar esto que lo probé y si me gustó es esta crema o salsa de lleva que lleva aguacate, mostaza, mayonesa y chile vinagre blanco cilantro al aguacate que es el componente principal y para que quede la textura cremosa no se le pone agua solo es a base de por aguacate o sea bueno bueno no se que deje pero no tiene para que vaya entonces ai no rito un poquito un poquito más está muy espeso un poquito más no está mal el sabor está bueno la crema dicen que en sabor dije la chicle que no está mal es pollo quizá porque como la cebolla se cocinó demasiado le dio llegó a pasarse como casi de cebolla caramelizada y la cebolla cuando se cocina mucho le da un dulce entonces si está bueno pero como está muy cocinada la cebolla está un poquito dulce el platillo vamos a dar un ocho creo yo está bien pasamos al de la experta cocinando que dicen que dijo que no sabía ella porque estaba ahí abuela todos estos platillos todos estos platillos yo los pude haber cocinado yo la escuché facilito a quien le dijo yo la escuché yo la escuché yo la escuché yo la escuché yo la de los chambres yo la de los chambres yo la de los chambres y le digo a la mexicana que estaba haciendo la mexicana dicen que ella no sabe yo fíjate ella no sabía porque estaba ahí porque ella es una experta cocinando así es que en procedimiento no lo vimos mucho hablando porque ella estuvo por ahí calladita nosotros no llegamos a visitarla mucho porque ella llegó se dedicó a hacer lo que tenía que hacer sin complicarse la vida entonces el procedimiento porque porque para lo que yo esperaba también el pollo debe de ser un juguito agua esto es agua esto es agua y esto tenía que haber sido un juguito espesito así como el al bistec quizás se consumió porque el arroz todo lo tiene aquí desde el principio hija esto tendría que haber estado más colorico con más porque el jugo le da o sea le echarlo mire el agua se viene de un solo para abajo mire entonces esto lo de la salsa está el juguito está está mal o sea el procedimiento desde que yo no sé si ustedes se recuerdan cuando me dijeron que habían probado el sabor y el sabor estaba bueno yo le dije yo vi la salsa de la de la norma y para mí que le había echado mucha agua y me dijeron no no era de la norma era de la vez pero era de la norma yo lo vi cuando yo llegué y usted le pregunté norma y esto que lleva y usted me dijo lleva esto lleva eso lo tenía en la licuadora y desde allí vi que tenía demasiada agua y por eso quedó así como lavado entonces yo califico con mi conocimiento con mi con mi conocimiento de comer de comer lo que si uno va a un lugar donde venden comida salboreña o comida al gusto así digo a la vista donde está esto 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 está más entonces en procedimiento por el juguito este que le quedó muy 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 ralito y en procedimiento le vamos a dar un 8 en descuadre por eso que dijo que ya no sabía porque estaba ahí ella una experta en la cocina profesional y que tendría que haber estado en el otro grupo de las profesionales ella se va a llevar un 7 por esas palabras épicas que dijo y presentación para presentación la presentación para aquí la moví para no está mal si le puso rojito combinó con con el verde hizo la ensaladita el arrocito con la hojita y de adorno si me parece muy blanco todavía la parte de la carne el pollo porque tenían que llevar así un poquito más de peso pero no está mal no está mal le hizo ahí sus cortes al pepino para que no fuera tan simple así que le vamos a poner un 9 y medio 9 y medio no está mal no está mal no está mal ahí ahora viene el gusto el sabor la parte que no me gusta porque él come y yo lo veo y me hace agua la salida la parte que no me gusta ya le dejamos lo que probó el sabor quieta tripa y que viene si se me hace agua la salida nos va a quedar un gran montón de comida no la gallina no le fui a con una todavía dicen que no va a quedar el sabor la gran mollada de sopa la gran mollada que hizo aquella de sopa de res de guisil y aquella es lo que hizo aquella de no pero yo la gallina quiero probar una pillana hay un monton de rayon y que es el que ve en el mismo lugar comprarme el pollo no yo lo compro en otro es el mismo distribuidor quizás quizás no se mienta y no podría decir que ay perdón es que a veces la clase de pollo que guapo te ve ese esta como muy aguado osea esta muy suave pues pero no mas osea no abrir el pollo esta mas duro por bien esta mas duro esta mas duro este debe haber sido un pollo guisado un pollo navideño y no le llega el pollo navideño que yo esperaba pero esta mas un pollo y aparte de que esto mismo de que esta muy muy bañado muy ralo le pierde el sabor todavía porque ya que es mas espeso mas concentrado la carne se sintiera todavía con mas sabor asi que le vamos a dar un 8.5 en el sabor casi le llega pero no le llego al pollo navideño llego llego ahora ahora vamos con la telita ajá con la telita vamos con la telita ahorita vaya no es que la luz no es la luz molesta la luz la contra luz es que también interesa ver las caras de ellas ajá si si porque es que pegan las luces de los focos como que no pudiera vaya ahora si entonces lo que mas le encanta es el higado vaya es el higado rico así la telita telita usted a quien le preguntó como se hacía el bistec a quien le preguntó lo vio a su mamá su mamá le dijo que se ponía a escuchar primero ajá por cuanto tiempo eso si no me dijo tiempo ella se le vio preguntarle a usted ajá eso se me olvidó y la otra pregunta no le preguntó que con que tanta agua si me dijo que se cubriera y usted la recubrió jajaja una dosa prácticamente entonces